El premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, considera que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se quiere reelegir. En la entrevista con Carlos Loret de Mola, el escritor opinó sobre quién es el mandatario federal a la mitad de su gobierno. Vargas Llosa siempre ha pensado que el mandatario es populista, desde que era candidato, y afirmó que como presidente lo ha demostrado. Yo creo que se quiere reelegir, como todos los presidentes, prácticamente todos los presidentes quisieran ser reyes, con algunas excepciones quizá, pero López Obrador se quiere reelegir sin ninguna duda, sin ninguna duda. Ahora, yo espero que los mexicanos no se lo permitan, ¿no? El presidente es un aspirante a dictador, fue otra de las preguntas que hizo el periodista Vargas Llosa. El escritor descartó que los mexicanos se lo permitan, cree que lo van a contener y a obligarlo a actuar dentro de una cierta legalidad. No es tierra de dictadores, México, ya México es demasiado poderoso, demasiado grande, está demasiado presente entre lo que son las grandes democracias, entonces sería muy, digamos, imprevisible que le permitieran a López Obrador convertirse en un dictador. Vargas Llosa concluyó que el presidente representa a un líder populista, pero se ve limitado porque todavía existen leyes democráticas en México que está obligado a respetar. Para Señal Informativa, Elizabeth Ortiz.